El día de hoy vamos a confeccionar un precioso vestido para niñas de 12 meses Vamos a iniciar con los faralados, para ello vamos a realizar overlock en las partes curvas y en la parte recta puntada alta para halar el hilo y obtener unos ruches Hemos realizado la costura, halamos el hilo, obtenemos de esta manera los ruches Las medidas de estos ruches o de estos faralados vamos a encontrarlos en el patrón al final del video Iniciamos con los faralados ya que los vamos a utilizar luego de unir las piezas o las partes previamente cortadas de la pechera Acá los tenemos Vamos a utilizar una tela en algodón a rayas, es rígida, muy bonita Acá está, para la pechera Tenemos parte delantera completa con el doblez de la tela y parte trasera Esta es la parte del centro para unir por hombros Vamos a colocarlas así Vamos a realizar costura por acá, también del otro lado La parte de la pechera está dividida ya que lleva una abertura Y van separados los laterales Parte del medio y acá tenemos los laterales Para realizar este corte o las medidas para este corte se encuentran en el patrón Que también vamos a visualizarlo al final del video Vamos a unir también los hombros de los laterales O la costura de hombros también De esta manera Vamos a ir ordenando las piezas así Vamos a realizar costura recta y overlock Muy bien, hemos realizado la costura por hombros Aquí tenemos parte del lateral Parte del centro y del otro lateral El paso siguiente es colocarle el faralado El faralado va por acá, por esta abertura que hemos realizado Por acá Y lo vamos a colocar de esta manera Acá lo tenemos Por ello iniciamos con el faralado Vamos a encarar estas partes principales Distribuyendo bien los ruches Así Dejando un centímetro antes de llegar a la parte inferior Extendemos Así Colocamos sobre este faralado La parte del lateral Así Colocando juntas las costuras de hombros Y extendemos así Para realizar costura recta Y dejar atrapadito este faralado Costura recta y overlock El mismo procedimiento de este lado Vamos a realizar la costura Muy bien Luego de realizar las costuras Acá lo tenemos Costura recta y overlock Dejamos atrapadito Y el faralado Fíjense como queda Muy bonito Este detalle Y lo hemos realizado con esta técnica Dividiendo la parte del lateral Muy bien Luego de tenerla así Vamos a trabajar con la parte del forro Acá lo tenemos Cortamos exactamente igual Con la misma medida Parte delantera y parte trasera Pero esta La parte del forro no tiene división Va completa Vamos a realizar costura por hombros Hemos realizado la costura Uniendo parte trasera y parte delantera por hombros Ahora vamos A forrar esta parte Lo vamos a realizar de esta manera Vamos a doblar La parte del faralado Para no coser sobre ella Para no pisarla con la costura Doblamos así Encaramos las partes principales Y vamos a ir realizando costura Por sisa Por acá Vamos a realizar costura También por la parte trasera Por esta abertura Por cuello O escote Y sisa Vamos a extender muy bien esta parte Ocultando el faralado Hacia adentro Para que nos quede forradita Esta pechera De este lindo vestido Muy bien Vamos a realizar la costura Costura de sisas Parte trasera Y cuello Hemos realizado la costura Así Nos va a quedar forradita La pechera Pasamos costura por sisa Escote Y parte trasera Antes de voltear Hacia la parte principal Vamos a realizar unos pequeños piquetes Por la curva de la sisa Sin llegar al hilo También por la curva del cuello O escote Este nos va a permitir Que nos quede Con un mejor acabado No nos quede amontonada La costura Y se va a ver Mucho mejor Ahora si vamos a voltear De esta manera Aprovechamos que la parte trasera Tiene una abertura Para voltear Así Nos va a quedar apretaditos O mejor dicho Atrapaditos Estos para lados Sacamos las puntas Vamos a planchar Para obtener Mejor resultado Mejor acabado En las orillas Así Fíjense Que bonito También del otro lado Acá lo tenemos Como pueden observar Es súper fácil Forrar la parte superior Del vestido Sacamos las puntitas Por acá Muy bien Extendemos toda la parte Superior Ahora vamos a cerrar laterales Y lo vamos a hacer De esta manera Vamos a extender Parte del forro Y parte principal Así Colocando juntas Estas costuras Extendemos Y vamos a realizar Costura recta Por acá De esta manera Nos va a quedar Forrado Hemos realizado La costura por laterales Desde la parte interna Para obtener Esta forma Que nos quede Bien forradito Muy bonito Fíjense Así Nos queda En la parte externa Súper lindo Y en la parte interna También queda Todo forrado Así Las costuras Nos quedan En la parte interna Muy bien Luego de realizar Esas costuras Vamos a extender Así Toda esta parte Para trabajar Ahora con la parte Inferior Por acá la tenemos Las medidas Podemos encontrarla Al final del video En la explicación Del patrón Son dos Franjas O rectángulos De tela Los cuales Los vamos A colocar Vamos a realizar Eso Los cuales Vamos a realizar Costura Por los laterales Pero antes Vamos a realizar Una pequeña abertura Para la parte trasera De aproximadamente 6 centímetros Realizamos Overlock Por esta abertura Luego vamos a extender Y realizamos Overlock Por el ruedo También Encaramos Partes principales Y vamos a realizar Y vamos a realizar Costura También por laterales Para la parte superior Vamos a realizar Una puntada alta Pero antes Vamos a observarla De esta manera Realizamos Overlock Por todo el ruedo Realizamos Costura recta Y overlock Por laterales También realizamos Overlock Por acá Por esta abertura Justo a la mitad De la parte trasera Luego de realizar Estas posturas Ahora sí Vamos a realizar La puntada en overlock En puntada alta Dice decir Por todo el contorno Para alar el hilo Y obtener los ruches Hemos realizado La costura Puntada alta Alamos el hilo Fíjense Que bonito nos queda Estos ruches Los cuales vamos a colocar En el vestido A medida del vestido Para colocarlo Lo vamos a hacer De esta manera Vamos a abrazar La parte de la pechera Así Con la Parte de la falda Aproximadamente Dos centímetros Abrazamos Y vamos a ir Colocándolo Por todo el contorno Pendientes De colocar juntas Las costuras De laterales De la falda Con el lateral De la parte superior Vamos a ir realizando Costura recta Y overlock Por todo el contorno Pero antes Vamos a colocar juntas Las costuras Tanto de laterales Así Y llegando Hacia la parte Final De la pechera Pendiente De las costuras De laterales Juntas Así Continuamos Continuamos con la costura Recta Y overlock Y acá Abrazamos También Esta parte Con la falda Y vamos a realizar Esa costura Recta Continuando La costura De laterales Aquí Que abrazamos Esta parte Con la falda Vamos a voltear Para que vean Como queda Este acabado Así Fíjense Que bonito La continuación De la parte De la parte superior Con la parte inferior Unos detalles Una técnica Que nos permiten Obtener mejores resultados Un acabado Más bonito Vamos a colocar botones Y en la parte superior Vamos a colocar Los ojales Vamos a colocar Tres botones Por acá los tenemos Puede ser de color Tamaño Forma De su preferencia Perdón Ahí cogimos Estos tres botones Y vamos a realizar Tres ojales Para el ruedo Vamos a doblar Un centímetro y medio Hacia adentro Y pasamos costura recta Por todo el contorno Hemos realizado La costura Colocando Los tres botones Y los tres ojales Así De esta manera Esto para la parte trasera Precioso en la parte trasera Y en la parte delantera Aún más bonito Luego de tener así Este lindo vestido Vamos a combinarlo Con un lindo cubre pañal Que lo tenemos por acá También tenemos El paso a paso De este cubre pañal Si lo quieren ver Pueden dejarnos Sus comentarios En la cajita de comentarios Acá debajo del video Podemos combinarlo Con cualquier tipo De color Estampado Unicolor Para realizar Para realizar este precioso Proyecto en la parte trasera Acá tenemos el patrón Presten mucha atención Vamos a ubicar Vamos a ubicar un pliego de papel De 10 De 10 De 10 Es decir 5 centímetros Y colocamos un puntito Unimos estos dos puntos Con una línea recta Obteniendo el declive de hombros Desde el punto inicial Bajamos 2 centímetros Colocamos un puntito Por acá Y unimos estos dos puntos Con línea curva Hacia afuera Vamos a realizar Un aumento De 3 centímetros Para los botones Y continuamos La línea curva Parte trasera Luego vamos a bajar 5.5 centímetros Colocamos un punto Y trazamos línea curva Para la parte trasera Escote De la parte Delantera Es más bajo Luego desde el punto inicial Bajamos 17 centímetros Colocamos un puntito Por acá Hacia adentro Medimos 13 centímetros Colocando un punto Y unimos los puntos Con línea recta Vamos a subir 5 centímetros Para el lateral Y vamos a unir Estos dos puntos Con una línea curva Para la sisa De esta manera A la mitad De la medida de hombros Vamos a colocar un punto Luego de este punto Vamos a trazar Una línea recta Hacia abajo Esta va a ser La división Que vamos a realizar Tanto en la parte trasera Como en la parte delantera Para la parte del lateral Vamos a colocarle El corte Con un aumento De un centímetro Para la costura Y desde la parte Del doblez Hacia adentro Vamos a colocarle También un aumento De un centímetro Para la costura En el corte De la tela Para luego unirlos Con costura Que Vamos así Para colocar Dentro El faralado Para los volantes O faralados Acá tenemos Las medidas Para la falda Vamos a cortar Dos rectángulos De 50 por 25 centímetros Cada uno Los volantes O faralados Son dos franjas De 55 por 8 centímetros Cada una Acá lo tenemos Nos va a quedar así Este diseño Precioso Y si lo hacen De esta manera Les va a quedar Súper lindo Con la medida Para niñas De 9 a 12 meses Este aumento Que le estamos colocando Por acá Es solo Para la parte trasera Podemos colocar Botones O un cierre Podemos 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 Podemos